¿Qué tal? Yo soy Oscar Martínez de Radio Marca. Quería darte la enhorabuena por el gol. Pregúntate qué es lo que pasó por tu cabeza en el momento del golpeo y pedirte de paso un análisis del partido. Bueno, en cuanto al partido, creo que fue un partido calcado al que vimos allí en la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en cuanto a nivel ofensivo, generando muchas ocasiones de gol y no concretándolas, pero bueno, así es el fútbol y sabemos cómo va esto. En cuanto al gol, me hubiese gustado que el momento hubiese sido distinto, pero bueno, en cuanto a ello, contento por anotar mi primer gol con esta camiseta. Adrián Caldera, ¿qué van a hacer? Hola, Jure, buenas. Al margen de las ocasiones de tu gol y de que no has llegado para poder matar el partido, un rival tan encerrado, incluso al principio con esa línea de tres atrás, que se os ha podido atragantar por momentos, ¿os lleva, o crees que os debe llevar a pensar un poco otros planes para poder hincar el diente a este tipo de rivales que se cierran tanto? Bueno, sabemos que es complicado. Ellos vienen con su plan aquí a Reazor, pero bueno, creo que con nuestras armas y con nuestro plan de partido hemos hecho por lo menos ocasiones o méritos para intentar rascar algo más en cuanto a resultados y en cuanto a puntos. Esta vez no ha sido así, no ha sido así en la ida tampoco y bueno, nada, darle la enhorabuena al Real Unión. ¿Alguna cosa más? Sí, Jure Martínez, ¿dónde marca? Sí, Jure, más allá un poco, ¿no? De lo que se ha podido analizar, de lo que hemos podido hablar, en los dos partidos, ¿no?, contra el Real Unión en un. La verdad es que el número de tiros, ¿no?, que se han hecho tiros a favor del Real Unión ha sido bajo, pero al final se han llevado los seis puntos. Sí, como te dije, bueno, es un partido prácticamente calcado al de la primera vuelta, donde, bueno, nos golpean en momentos cruciales de partido. Creo que nuestra reacción ha sido positiva en los dos partidos. Creo que el equipo ha intentado hacer lo que viene haciendo día a día, a fin de semana, a fin de semana, pero bueno, hoy no ha entrado. Hay días que son así y esto es fútbol. Y bueno, nosotros ya tenemos en mente seguir, ahora pensar en lo que viene y en el siguiente fin de semana. Javi Javier, Radio Valega. En ese sentido, Júri, lo que decías ahora, pensaría en el partido de las Gaunas ante la Sociedad Deportiva Logro Yes, el equipo fuera de casa está teniendo muy buenos números y evidentemente ahora intentar olvidar esto cuanto antes, sobre ver los errores en el partido. Pero pensar ya en el siguiente encuentro a domicilio para intentar otra vez sumar otra victoria. Sí, bueno, nosotros estamos jodidos, dolidos, porque está claro que no nos gusta perder, no lo hacíamos hace mucho. El equipo creo que no está acostumbrado a eso y por ese lado es positivo, pero bueno, nosotros esperamos que ese dolor y esa impotencia no dure solamente hasta hoy. Pensaremos nuevamente en el próximo partido, en las Gaunas, en poder ganar a la S de Logro Yes y esperamos que nuestra dinámica vuelva a ser positiva. Esperamos volver a marcar de a tres y a seguir allí en la punta. Bueno, seguramente un par de cosas. Bueno, pues el partido se abre con un gol espectacular de ellos, un golpe bastante bueno de Yacin. Tú lo aproximas con otro golpeo también. Cuéntanos un poquito de ese gol y luego de esa conexión que parece tan especial con Agada, ¿cómo te sientes tú a nivel individual jugando en casa? Bueno, nosotros tanto a nivel individual como colectivo estamos felices de la gente. Hoy nuevamente nos levantan, nos llevan en volandas y eso siempre se agradece, siempre es positivo. Dije antes que había una conexión bastante linda y creo que hoy se puede corroborar. Reazor viene siendo importante y para nosotros va a seguir siendo importante hasta el final de la temporada. En cuanto al gol de ellos, bueno, es una transición que sacan que creo que nosotros hacemos un buen repliegue, pero bueno, Alain se saca un buen disparo y al final es un golazo. Como te dije, intentamos revertir la situación y este día era complicado, no entró y bueno, ya está, pasar la página. ¿Algo más? Gracias, Jul. Gracias.